Listo familia viajera, es gratis completamente esta alberca y está a la orilla del mar como vieron, tiene su historia, por aquí los voy a investigar desde cuando, creo que es de 1800 y feria, pero yo voy a googlear. Gracias, gracias a todos. Y lo veían en Vega Baja, ¡que no se ve! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Hola viajeros, buenos días, saludos desde aquí, desde el puerto de Mazatlán, ya sé que ya cerré la serie de videos por Mazatlán, pero ya les había platicado en los videos anteriores, que como nos queda muy cerca de Culiacán, pues cada rato podemos venir a visitar la Perla del Pacífico, que fue en esta ocasión, venimos por trabajo y dije, me voy a presentar a los viajeros, uno de los lugares que no les he presentado. Aparte de que ya arreglaron el malecón, este, está quedando muy bonito, aquí lo están viendo a mi espalda. Y venimos a desayunar de un lugar que se llama Lonnie Beam, algo así, por aquí les voy a dejar la imagen del video, muy sabroso, ya ven que les había subido un lugar para desayunar aquí en Mazatlán, los panchos. Pero aquí está muy buenos, es un concepto diferente, parece ser que es de unos americanos, pero es una comida tipo I-Hop o comida americana, pero muy sabrosa. Aquí les voy a dejar una imagen del platillo por aquí para que lo vean y los costos son accesibles también, venden café, venden brownies, venden lates, venden de todo eso. Y ahorita los voy a llevar a un lugar que no viene la vez pasada porque estaba cerrado, porque estaban arreglando aquí en Mazatlán por el tianguis turístico. Y pues ya quedó, ya quedó, es una alberca natural, llena de, este, a la orilla del mar, acá la ven a, a espaldas mío, por aquí, por este, por acá, por acá, por aquí. Voy para allá para que la conozcan y también, allá al fondo ahorita les voy a tomar un zoom del faro, hicieron un puente, también un puente de cristal, para, para que vean el vacío hacia abajo. Nada más que en esta ocasión no voy a poder asistir, pero les prometo que la próxima vez que venga a Mazatlán, sí, lo visito para que lo conozcamos juntos, porque no lo conozco. Pero sí, sí se alcanza a ver cómo sobresale ese puente por, por, por un costado del cerro, del faro natural este tan famoso de aquí de, de Mazatlán. Entonces, aquí andamos en el viejo Mazatlán, que es muy bonito también. Y ahorita les presento un video de la alberca, esta. Ay, a ver, ¿qué otra vez qué? Ay, no, pues no sé yo, porque no sé. Ok, pues es que yo tampoco sé, pero vamos a investigar. Sí, sí sabía que era vieja. Y es la garba olinera. Ah, ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Listo familia viajera! ¡Es gratis completamente esta alberca! ¡Está a la orilla del mar como vieron! ¡Tiene su historia! Por aquí les voy a investigar ¿Desde cuando? Creo que es de 1800 y feria pero yo voy a googlear para evitarles el investigar y aquí les voy a poner les voy a decir porque esta alberca es tan bonita y tan importante y es uno de los atractivos a visitar aquí en Mazatlán, Sinaloa espero les haya gustado este mini video de secuencia de Mazatlán no se les olvide de compartir con la raza que les gusta viajar darle like al video, suscribirse y decirle a la raza que viaje de manera austera. Muchas gracias de veras por ver este video actualmente están viendo los de Nueva York gracias de veras por verlo si tienen alguna duda déjenla aquí en la caja de la descripción si es de Mazatlán y si es de Nueva York pues en las cajas de descripción de los videos de Nueva York muchas gracias los quiero mucho y los quiero ver viajar bye amigos aquí les decimos como suscribirse lo único que necesitan es una cuenta de Gmail o Google que es lo mismo le dan suscribirse le dan a la campanita de notificaciones para que les avise cada miércoles y domingo que subimos video y sería todo listo suscritos muchísimas gracias por el apoyo sigamos viajando y y y y